Aquí tenemos a Warrior, como siempre, en combate. ¡Vale! ¡La IETUD! Esto está casi ya cansado. La ha cansado el tío Pepe. El tío Pepe la ha cansado. Pepe se ha metido en él. El primer asalto ya lo tiene hecho. ¡Madre mía, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!